hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema o mejor dicho en este caso un texto de otro gran romano y una breve nota biográfica de la amplísima colección de información que hay en la red especialmente en la red de uso libre que es wikipedia de allí vamos a sacar los datos de su biografía nos referimos a julio césar julio césar cayo o gallo julio césar en latín gaius julius césar nació el 12 o el 13 de julio del año 100 antes de cristo y murió asesinado como ya sabemos el 15 de marzo del 44 antes de cristo con lo que mis mis datos me dan unos 65 años político militar romano del siglo 1 antes de cristo miembro de los patricios julio césar es que alcanzó las más altas magistraturas del estado romano y dominó la política de la república tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del senado nacido en el seno de la james julia una familia patricia de igualmente de moderada fortuna estuvo emparentado con alguno de los hombres más influyentes de su época su tío cayo mario que influiría de manera determinante en su carrera política en el 84 antes de cristo a los 16 años el popular lucio cornelio sinna lo nombró flaman dialis cargo religioso del que fue relevado por sila con quien tuvo conflictos a causa de su matrimonio con la hija de sila tras escapar de morir a manos de los sicarios del dictador sila fue perdonado gracias a la intercesión de los parientes de su madre trasladado a la provincia de asia combatió en mitilene como legado de marco minucio termo volvió a roma a la muerte de sila en el 78 antes de cristo y ejerció por un tiempo la abogacía en el 73 antes de cristo sucedió a callo aurelio cota como pontífice y pronto entró en relación con los cónsules pompeyo y craso cuya amistad le permitiría alcanzar lanzar su propia carrera política en el 70 menos 70 césar sirvió como cuestor en la provincia de la hispania ulterior y como edil curul en roma durante el desempeño de esa magistratura ofreció unos espectáculos que fueron recordados durante mucho tiempo por el pueblo en el 63 antes de cristo fue elegido pretor urbano al obtener más votos que el resto de cantos candidatos vamos a aclarar que la su puesto de cuestor en la provincia de hispania ulterior la provincia de hispania ulterior es precisamente la zona sur de la península ibérica que hoy engloba las provincias de málaga cadiz huelva toda andalucía prácticamente y córdoba seguimos con con la larguísima biografía de julio césar en el 59 fue elegido cónsul gracias al apoyo de sus dos aliados políticos pompeyo y craso los hombres con los que césar formó el primer triunvirato su colega durante el consulado marco calpurnio víbulo se retiró para así entorpecer la labor de césar que sin embargo logró sacar adelante una serie de medidas legales entre las que destaca una ley agraria que regulaba el reparto de tierras entre soldados veteranos en cada campaña exitosa la tierra las tierras conquistadas se le ofrecían una parte de ellas a los soldados que querían que quisieran radicarse en esas nuevas tierras conquistadas así se fue ampliando el imperio romano verdad su gobierno de julio césar se caracterizó por una política muy agresiva con la que sometió prácticamente a la totalidad de los pueblos celtas en varias campañas este conflicto conocido como la guerra de las galias finalizó cuando el general republicano venció en la batalla de alessia a los últimos focos de oposición encabezados por un jefe arverno llamado versingétorix sus conquistas extendieron el dominio romano sobre los territorios que hoy integran francia bélgica países bajos y parte de alemania creo que hasta el ring me parece fue el primer general romano en penetrar en los inexplorados territorios de británia y germania ampliando así con su imparable táctica militar el dominio del imperio romano la ampliación hasta el británia y germania exactamente mientras cesar terminaba de organizar la estructura administrativa de la nueva provincia que había anexionado la república calias sus enemigos políticos trataban en roma de despojarle de su ejército y cargo utilizando el senado césar a sabiendas de que si entraba en la capital con su ejército sería juzgado y exiliado intentó presentarse al consulado in absentia a lo que los optimates se negaron este y otros factores le impulsaron a desafiar las órdenes del senado y protagonizar el famoso cruce del rubicón momento en el que al parecer pronunció la inmortal frase alea yacta es la suerte está echada inició así una nueva guerra civil en la que se enfrentó a los optimates que estaban literados liderados por su antiguo aliado pompeyo sus victorias en las batallas de farsalia tapso inmunda sobre los conservadores le hicieron el amo de la república el hecho de que estuviera en plena guerra civil no evitó que se enfrentará se enfrentará también a farnaces segundo en cela y a los enemigos de cleopatra en alejandría a su regreso a roma se hizo nombrar cónsul y dictador perpetuo e inició una serie de reformas económicas urbanísticas y administrativas a pesar de que bajo su gobierno la república experimentó un breve periodo de gran prosperidad algunos senadores vieron a césar como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía con el objetivo de eliminar la amenaza que suponía el dictador un grupo de senadores formado por alguno de sus hombres de confianza como marco junio bruto y callo casio longino y antiguos lugartenientes como callo trebonio décimo junio bruto albino urbieron una conspiración con el fin de eliminarlo dicho complot culminó cuando en los idus de marzo las conspi los conspiradores asesinaron a césar en el senado su muerte provocó el estallido de un largo periodo de guerras en la que los partidarios del régimen de césar marco antonio octavio y lépido derrotaron en la doble batalla de filipos a sus asesinos liderados por bruto y casio al término del conflicto octavio antonio y lépido formaron el segundo triunvirato y se repartieron los territorios de la república aunque una vez apartado lépido finalmente volverían a enfrentarse en accio donde octavio heredero de césar venció a marco antonio y se convirtió en el primer emperador romano augusto al margen de su carrera política y militar césar destacó como orador y escritor redactó al menos un tratado de astronomía otro de religión republicana romana un estudio sobre el latín ninguno de los cuales ha sido ha llegado a nuestros días las únicas obras que se conservan son sus comentarios de la guerra de las galias y sus comentarios de la guerra civil se conoce el desarrollo de su carrera como militar y gran parte de su vida a través de sus propias las obras y de los escritos de autores como suetonio plutarco veleyo patérculo o eutropio vamos a ver después de esta pequeña estrechísima biografía que nos dejamos páginas y páginas apasionantes de la vida de 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 este gran líder vamos a vamos a ver vamos a leer un texto el inicio nada más de la de los comentarios de la guerra de las galias primero vamos a ver césar como historiador y escritor hemos dicho que la la obra escrita que llega a nuestros días lo figura lo colocas a julio césar entre los grandes maestros de la lengua latina sus trabajos son de velo gálica de velo cibili comentarios sobre las campañas de galia y comentarios sobre la guerra civil tanto en la guerra de las galias como en la guerra civil son indiscutiblemente obra obra de de julio césar y están escritas con un latín de gran perfección sintática son prueba de su gran erudición y fueron usadas sobre todo como propaganda ante el senado y el pueblo de roma en ellas hace importantísimas referencias a múltiples aspectos de la vida cotidiana en el ejército romano y de la tarde república de su organización tácticas técnicas y armamento asimismo hizo descripciones etnográficas de los pueblos celtas y germanos también describió lugares geográficos como la selva ersinia se le sabe se sabe que sentía curiosidad por muchos temas desde la filosofía griega hasta la astronomía los temas sagrados o lingüístico o lingüísticos se sabe que césar compuso un tratado de astronomía otro de lingüística y otro más sobre augurios que se han perdido por su etonio sabemos que compuso un tratado de defensa suya llamado anticatón dos libros sobre la analogía y al menos un poema llamado el camino en su juventud escribió alabanzas de hércules una tragedia con el título edipo y una colección de frases selectas parece ser que se conservaban sus oficios al senado sus cartas a cicerón y su correspondencia privada sin embargo augusto prohibió a su bibliotecario que todos estos documentos fueran copiados o publicados por lo que acabaron perdiéndose la forma antes de nuestro de nuestra era gutenberg de la imprenta era que los copiadores de documentos fueran fieles al original y reprodujeran lo más posible los rollos de papiro para difundirlos por la sociedad y que puedan sobrevivir ¿verdad? a los siglos imaginémonos también dicen Plutarco y Suetonio que era un magnífico orador vamos a leer un fragmento de la guerra de las Galias de Julio César citado de las ediciones Orvis Sociedad Anónima traducción directa del latín de Manuel Balbuena es una traducción antigua modernizada tenemos la traducción de Balbuena que la tengo por aquí justamente me la bajé el original de la biblioteca nacional de España la guerra de las Galias la traducción original es de Manuel Balbuena y Manuel García de Balbuena y Blanco nacido en Valladolid y muerto en Madrid en 1821 y esta edición la edición original en que se basa esta edición de 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 Orvis es de 1798 en Madrid la edición de de Editorial Iberia ediciones Orvis es de 1986 Barcelona España la introducción de esta esta estos comentarios de las Galias de Julio César dice así Julio César historiador de sí mismo Cayo Julio César es uno de los tres más grandes capitanes de la historia con Alejandro Magno y Napoleón y es también uno de los tres más considerables historiadores latinos con Cayo Crispos Alustio y Tito Livio formando el ejemplar triunvirato del periodo clásico por excelencia periodo verdaderamente aureo de las letras latinas y Julio César es todo esto tiene tal significación precisamente como historiador de sí mismo narrador de sus propias hazañas guerreras y de su política había en él además de un excepcional militar un no menos extraordinario estadista y gobernante un admirable literato más plural o polifacético de lo que por lo común suele saberse un literato al que por haberse perdido varias de sus obras ajenas al género histórico no podemos juzgar en su integridad y de modo directo pero sin duda no muy inferior al historiador en el cultivo de otras manifestaciones literarias distintas a lo histórico un literato en fin autor del poema el viaje de la tragedia edipo y de otras creaciones poéticas del anticatón de una astronomía desastris y de un tratado acerca de los augures y los hospicios con esta introducción vamos a leer el primer capítulo del libro primero de la guerra de las galias de julio césar que dice así la galia está dividida en tres partes una que habitan los belgas otra los aquitanos la tercera a los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos todos estos se diferencian entre sí en lenguaje costumbres y leyes a los galos se para de los aquitanos el río carona a los belgas el marne y el cena los más valientes de todos son los belgas porque viven muy remotos del fausto y la delicadeza de nuestra provincia y rarísima vez llegan allá a los mercaderes con cosas a propósito para enflaquecer los bríos y por estar vecinos a los germanos que moran a la otra parte del ring con quienes traen continua guerra esta es también la causa porque los elbecios se aventajan en valor a los otros galos pues casi todos los días vienen a las manos con los germanos ya cubriendo sus propias fronteras ya invadiéndolas ajenas la parte que hemos dicho ocupa los galos comienza del río ródano confina con el carona el océano y el país de los belgas por el de los secuanos elbecios toca el ring inclinándose al norte los belgas toman su principio en los últimos límites de la galia dilatándose hasta el bajo ring mirando al septentrion y al oriente la aquitania entre poniente y norte por el río carona se extiende hasta los montes pirineos y ocupa parte del océano que baña a españa 2 entre los elbecios fue sin disputa el más noble y el más rico Orgetorige este siendo cónsules Marco Mésala y Marco Pizón llevado de la ambición de reinar ganó a la nobleza y persuadió al pueblo a salir de su patria con todo lo que tenían diciendo que les era muy fácil por la ventaja que hacían a todos en fuerzas señorearse de toda la galia poco le costó persuadírselo porque los elbecios por su situación están cerrados por todas partes de una por el ring río muy ancho y muy profundo que divide el país helvético de la Germania de otra por el altísimo monte Jura que lo separa de los secuanos de la tercera por el lago Lemán y el Ródano que parte términos entre nuestra provincia y los elbecios por cuya causa tenían menos libertad de hacer correrías y menos comodidad para mover guerra contra sus vecinos cosa de gran pena para gente tan belicosa de más que para tanto número de habitantes para la reputación de sus hazañas militares y valor les parecía término estrecho el de 240 millas de largo con 180 de ancho julio julio césar comentario de la guerra de las galias su lectura hoy veinte siglos después es más apasionante que cualquiera de esas teleseries fantásticas con estúpidos dragones hechos por ordenador les invito a que continúen leyéndola y que se la den a los niños que apaguen discretamente el teléfono y que se sumerjan en el mundo maravilloso de nuestra herencia cultural y de la magnífica historia de sí mismo y de sus conquistas narrada por julio césar uno de los grandes de la humanidad gracias amigos por ver este programa recordemos que un minuto de poesía cada día puede cambiar el mundo hasta pronto amigos